Hola, ¿qué tal? Bueno, voy en plan rápido. He hecho una funda exotérmica casera, coste un euro aproximado, lo que vale una funda de estas de una bolsa de congelado y ya está lo que es, la he cortado, aquí está la parte de plástico que es donde viene el asa, la he cortado por la mitad, le he metido celo, bien, bueno, bien que las partes interiores no se desmonten, y luego le he metido celo más, más celo, transparente por aquí para reforzar para que no se pinche, pero bueno, no es necesario. Y ya está, el corte aquí para poder llenarla sin tener que sacarla, cuando tenga agua bajará bien, y entonces pues esto lo metes dentro y tú si quieres sacas esto como siempre, como toda la vida, y aquí el tubo saldrá por aquí y ya está. ¿Vale? Y vale, por un euro, pues bueno, no se nos congelará, o no se nos calentará mucho. Pues nada más, venga, hasta otra.